Ya te había dicho yo, y no es de dientes para afuera, lo que necesites, yo estoy muy agradecido por... Fíjate, tú y Rudy son los únicos, así en Televisa, junto con mi padrino, que siempre me trataron chido. Digo, con máximo respeto a los demás, ¿verdad? Pero son los que me hablaban, ¿sí? Porque cuando vas así, que te mandan de extra o la madre, sí hay banda que como, ay, a ti no te hablo, ¿no? Y tú y Rudy siempre fueron chidos con todos, entonces siempre agradecido, hermano, y siempre es un placer, porque para mí usted siempre va a ser el príncipe de Televisa.